Te comenté de la salida que quiero que hagamos, de ir a la playa. Ah, sí, recuerdo lo que me dijiste. Y que no vamos un día de esto, pongamos día y no se hagamos un lugar para ir. O sea, porque a mí la verdad es que me gustaría, no sé, pasar un día. Lo que pasa es que luego de ese viaje que tuvimos y pues todo lo demás, mira, lo que pasa es que estoy embarazada. Yo la verdad es que no estoy preparado para ser papá todavía y creo que, no sé, creo que mejor dejámoslo hasta aquí, no sé qué vas a hacer vos. Tampoco, hombre, sos. No sé, la verdad es que vas a hacer, yo... ¿Sabes qué? Ahora hasta aquí dejámoslo. Ándate, no te quiero volver a ver. Sí, creí que no iba a aceptar la invitación hoy aquí porque igual casi tenemos buen rato de no salir. La última vez que nos vimos fue hace casi dos semanas con esto. Sí, pero igual sabes que, o sea, la casa pasó bien ocupada con eso de la tienda y todo, pero igual pues, este, yo siempre hago todo lo posible porque nos pegamos. No, igual a veces se nos complica porque el día que voy a poder yo no puedo. Pues sí, pero cortate. Pero hice todo lo posible por estar aquí temprano. No, pero a mí me gustaría, no sé, que nos viéramos más seguido. Sí, yo igual voy a... O sea, es de hacer lo posible pues, de que nos veamos un poco más seguido. Sí, yo voy a hacer todo lo posible para que nos estemos viendo más seguido y así. Y mira, este, otra cosa que te quería decir. ¿Qué pasó? Te comenté de la salida que quiero que hagamos. Ah, sí, recuerdo que me dijiste. Y que no vamos un día de esto, pongamos día y no se hagamos un lugar para ir. O sea, porque a mí la verdad es que me gustaría, no sé, pasar un día así. Pero, sí, pero igual no sé si mi mamá me va a dar permiso porque... Pues sí, pero ya tenemos varios tiempos de andar y la verdad es que a mí me gustaría pasar un día con vos. Sí, yo igual, pero mira, podemos hacer algo. Yo voy a platicar con mi mamá y voy a hacer todo lo posible para que se pueda dar la oportunidad de que salgamos así. Igual, no te lo aseguro, pero sí voy a hacer todo lo posible por poder ir. Igual, si tengo que inventarle una mentirita, ahí voy a ver. ¿De verdad? Sí. Ya está bien, entonces, y dicho esto, no sé, si querés vamos a la tienda. Hola. Hola. Mira, tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué? Por eso te mandé a llamar aquí. Pues, la verdad no sé cómo vas a reaccionar y... Es que no sé cómo decirlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira. ¿Qué tenés? Tenemos. ¿Cómo así? Lo que pasa es que luego de ese viaje que tuvimos y pues todo lo demás, yo me quedé así como... O sea, despreocupada, pero... O sea, despreocupada, pero... Pues... Mira, por eso no te quise mencionar nada ni en mensaje porque quería mejor que subiéramos así. ¿Qué pasa? Decime por qué me estás preocupando. Mira, lo que pasa es que estoy embarazada. ¿Estás embarazada? Sí, es lo que te estoy diciendo. Ay, ¿cómo? Ya sabes, soy embarazada. Pero sí, y si nos cuidamos y... Pero estoy embarazada y... O sea, no sé qué vamos a hacer. Pues no sé qué vas a hacer vos porque... O sea, yo no... Ni siquiera tenía planeado esto y aparte, o sea, estamos jóvenes para hacernos responsables de algo así. Entonces, ¿qué? Te vas a dar la vuelta, te vas a ir y nos vamos a volver a hablar. Quiero que me seas honesto porque necesito saber, o sea, cuál es tu punto de vista y todo. Tu responsabilidad es que, obviamente, no sé, veamos qué hacemos. Como te digo, yo la verdad es que no estoy preparado para ser papá todavía y creo que... No sé, creo que mejor dejémoslo hasta aquí. No sé qué vas a hacer vos. Tampoco, hombre, soy. Pero como te digo, yo no puedo hacerme responsable. Vos sabés de que, aparte que, pues no tengo un buen trabajo. Tengo trabajo, pero tampoco como para hacerme responsable de algo así tan grande. La mera verdad es que, no sé, la verdad es que vas a hacer. ¿Sabes qué? Ahora hasta aquí dejamos vos. Ándate, no te quiero volver a ver. Pero es que sí. Y es que no sé ni qué decirte porque, o sea, imagínate, le vas a decir a tu mamá y cómo va a reaccionar. Y lo peor que, o sea, ella hasta le tenía cariño a él y todo porque lo creíamos una persona responsable. Ese es el problema que hace uno, cree que conoce bien a las personas porque ha convivido con ellas, cuando en realidad, pues, o sea, no conocemos ni un poquito de lo malo que puede ser por así decirte esto. Sí, pero fíjate que por lo que él hizo. Por lo menos tu mamá ya lo conocía y las dos estaban que lo conocían bien y que según ustedes era un buen hombre. Y salió de otra forma. Sí, qué mal por eso, pero si estás así y él no se va a hacer cargo, pues tienes que salir adelante con eso. Sí, porque eso es lo que estoy pensando. Por eso te dije que mejor nos viéramos aquí porque en la casa, pues, mi mamá podía escuchar algo y todavía no estoy preparada para decírselo. Sí, pero igual, o sea, yo quiero buscar un trabajo o algo porque si mi mamá me permite ser en la casa, pues, yo voy a ver, o sea, hasta dónde logre trabajar para ahorrar un poquito para tener y luego, obviamente, cuando nace mi bebé yo voy a hacer todo lo posible para seguir trabajando. Sí, porque no te puedes quedar solo así. Incluso, mira, yo tengo una amiga que hace poco me dijo que quería una empleada para que le hiciera los quehaceres del hogar. Sí, pues, a mí no me importa y yo trabajo de lo que sea, ama de casa, de lo que sea, lavando ropa, lo que sea. Pues, sí, por el momento puedes trabajar ahí, yo le puedo decir si todavía anda buscando porque no sé, entonces, si me dice que sí o yo te aviso. Sí, me avisas rápido, por favor, si no, busco en otro lado porque sí lo necesito. Sí, porque igual después, más adelante tienes que decirle siempre que si estás así porque no te veía. Sí, ahí vamos a platicar bien, pero a ver qué te dice y te agradezco mucho por tu fuerza. Juli, ¿qué pasó? Le quería decir que cuando termine de hacer la cocina, que se puede ir a descansar. ¿Para mi casa? Sí, no se preocupe por el almuerzo, yo voy a ver qué pido, no me gusta verla toda agitada. Me agradezco mucho porque sí me siento bien. Sí, no, yo de ayer vengo notando que a sus pies se le están inflamando un poco, entonces por eso le vengo a decir que después que termine de hacer aquí, se puede ir para su casa que yo voy a ver qué pido. Muy bien, entonces ahí no ya va a estar. Vaya, está bien, él no lo deja servido y se va, usted no tenga pena. Muchas gracias. Bueno. Hola, hijo. Voy a salir con unos amigos por ahí. Ah, vaya, está bueno, hijo. Sí. Con mucho cuidado por ahí. No, no, claro. Voy a regresar un poco luego. Ah, vaya. No me voy a tardar. Mejor así no estamos juntos. Me necesito sacarme un poco la estrella. Es cierto. El trabajo. Sí. La verdad que sí. Y nada más de verdad que agradecerle a usted. Ay, no hay nada que agradecer. Porque, bueno, a pesar de todas sus limitaciones y todo lo que ha pasado usted en su vida, pues supo darme buenos valores. Sí, yo sé. Y ahora, pues, que ya soy un profesional. De verdad que no, no, o sea, para mí es increíble que usted haya hecho muchas cosas por mí. Y pagarme el estudio. Pero le aseguro que ahora, de aquí en adelante, va a ser diferente. Sí, hijo, sí, es que yo lo hice con mucho cariño. Yo sé. Yo sabía que iba a tener un hijo maravilloso. Yo sé que usted era un hijo maravilloso. Y por eso luché hasta aquí. Ahí está el fruto de mi trabajo. Y de verdad que le estoy más que agradecido. Sí, hijo. Sí, gracias, hijo. Pero, como le digo, de ahora en adelante va a ser muy diferente. Usted ya no, bueno, aquí en la casa usted siempre hace sus cositas. Relajándome aquí, sin hacer nada. Pero de verdad que mil gracias. Ay. Dejado que le quiero muchísimo. Gracias.